Los residentes de las Yayas de Asua se lanzaron a las calles en protesta por la falta de agua. Además de la sequía que afecta al país, en esta comunidad se dañaron dos bombas que tienen fuera de funcionamiento el acueducto que suple de agua a la localidad. Dije que Inapa ha venido aquí, Inapa no ha venido aquí en ningún momento. Para agarrar la bomba de mi lado, que haya arriba y que haya abajo. Aquí hubo un incendio que se quemó una casa allí con dos niños por falta de agua. Ya las madres no aguantan más cargando agua con lata, no pueden más que se resuelva la situación. Otra de las necesidades de esta localidad es la construcción de un puente que colapsó cuando el ciclón George y desde entonces la reconstrucción solo se quedó en promesas. Del municipio de las Yayas le estamos pidiendo un favor, que queremos un puente. También los residentes de la Yayas de Asua piden la terminación de un liceo que lleva más de un año paralizado, así como la construcción de un hospital. Si usted va a la escuela pública, eso es un desastre. La pizarra arañada, la pared cuarteada, la butaca y la mesa todas abaratadas. Queremos decirle al señor presidente que parte de lo que él nos prometió cuando estábamos en campaña, que se ha cumplido ahora en estos momentos. Y que dentro de la visita sorpresa que él da, el pueblo de la Yayas lo necesita. Exigieron al gobierno escuchar sus reclamos, de lo contrario tomarán otras acciones.